Amanecemos con energía, familia, como dice el dicho. Venimos con todo. Con todo. Hoy vamos a ver, de los escarmentados nacen los avisados. Y este dicho significa particularmente que si nosotros la regamos, ¿no? Nos podemos equivocar porque somos seres humanos, una o dos veces, ok, está bien, pero seguir cometiendo el mismo error. Imposible. Imposible, ya no. ¿A qué hora te levantaste hoy, Kari? Hoy me desperté a las 5 y media de la mañana porque me metí a bañar, porque tenía que estar en Televisa a las 7 de la mañana para llegar aquí, que me arreglarán y estar listísimos ya. ¡Qué emoción! Oye, ¿desayunaste o no? Sí, claro, es lo más importante. Tenemos que desayunar. ¿Qué desayunaste? Desayuné dos desayunas en mi casa. Antes de salir corriendo, pero desayuné. Muy bien, hay que venir preparados este día. Así que, Kari, muchísimas gracias. No se pierdan este capítulo. No se lo pierdan, va a estar muy, muy bueno. Que va a estar buenísimo. Gracias, te quiero. Ya, 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 ya.